This is DJ Bruno, one line, ayy Oh yeah Que muchas mami, está ahí en el club Baby mamalo al revés Cual yo quiero yo no sé Sube y bájalo otra vez Oh yeah Que estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG Let's go, a CRG Deje, ella se dejó y yo me la llevé Hácemos el boogie, házeme Wigiri D Ella lo pidió y yo si miedo se lo di Let's go I got shooting scars on my teeth Nike's on my feet, make my cipher complete Uh-huh, that's a nice like that Baby I'm cool like that Dicen mi coque rico, que como yo no hay na' Ya estamos a treinta mil por party Salí pica tu a hoy salí de bulgari Se dio por el trago y se piso bulgari Se vicio de chita, yo que vine de safari My you know what's up, aquí no hay excusa Súbete la falda, me gusta esa blusa My you know what's up, baby siempre abusa Sé que andas en alta, de dos a tres la musa Brrrr, che mami Está ahí en el club, baby muévelo al revés Cual yo quiero yo no sé, sube y bájalo otra vez Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Báilamos en la CRG, let's go, a CRG Ha, dejé, ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el boogie Hacemos el boogie, guiridi Ella lo guidió y yo sin miedo se lo di Hello, mami, qué pasó Te dio la wanna fuck, mierda, claro, qué pasó ¿Por qué no me llamaste? Mami, qué sé yo Si quiere enviar ping y nos vamos pa' el round 2 Si es que a mí me enamora, como tú me miras Oh, a China aunque parecen de mentiras Ella no tiene toy pa' los dos la huella tira Esta noche me la llevo, la tengo en la mira Si es que a mí me enamora, como tú me miras Oh, a China aunque parecen de mentiras Ella no tiene toy pa' los dos la huella tira Esta noche me la llevo, la tengo en la mira Que mucho mami Está ahí en el club, baby, muévelo al revés Cual yo quiero yo no sé, sube y bájalo otra vez Yo estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG, let's go A CRG, ha, deje Ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el booty, hacemos el wigiridi Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di, let's go